En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Protección de Datos Personales, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Oscar Mauricio Guerra Ford, visitó al Estado Potosino para impartir una conferencia sobre la revolución digital de nuestra era. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo de realizar este tipo de eventos es exponer los peligros que conlleva el no proteger los datos personales y dar a conocer los instrumentos normativos, así como los derechos que tiene la ciudadanía para denunciar un mal uso de su información. Hay que decir que este derecho es reciente en el caso de México, por ejemplo, a viceversa en Europa es un derecho que tiene ya más de 20 años y en nuestro país, en casi toda América Latina llegó posterior, primero llegó el derecho al acceso a la información o primero se legisló en esa materia y después el derecho a la protección de datos personales. Aunque los dos derechos tienen algún punto de intersección, que es la información confidencial, pues cada uno de estos derechos tiene su lógica. Por su parte, la presidenta del Consejo Estatal de Garantía al Acceso a la Información Pública, Paulina Sánchez Pérez del Pozo, explicó que el no protegerlos vulnera la seguridad de la gente. La corriente de era digital, de tecnologías de la información, a todos como ciudadanos nos ha llevado y ponemos información que no deberíamos de poner en nuestras redes sociales, ¿no? Y eso es de lo que se va a tratar la plática de hoy. ¿A qué punto es bueno publicar, cómo publicarlo, cuándo publicarlo y a través de qué medio publicarlo para que no se vuelva un problema social, sobre todo en los menores? Finalmente, Guerraform mencionó que hasta el momento y a nivel nacional se han aplicado multas al sector privado por 200 millones de pesos gracias a las denuncias que interpone la población. Gracias. 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 Gracias.